Destacados de la semana. Bordet recorrió la Expo Avícola en Buenos Aires. El gobernador estuvo en la décima edición de la Feria Avícola 2018 y visitó a los empresarios entrerrianos que expusieron sus productos. Allí expresó la necesidad de trabajar en conjunto con el sector privado para potenciar la producción. Entre Ríos estuvo presente en la Feria del Libro. El gobernador recorrió el stand de la provincia en la Feria Internacional del Libro y destacó la posibilidad de compartir y divulgar la literatura entrerriana. En el stand de la provincia se expusieron unos 200 títulos de los cuales el 50% fue publicado por la Editorial de Entre Ríos. Inició la entrega de mobiliario para 171 escuelas entrerrianas. En el marco del programa de equipamiento escolar, Bordet presidió la entrega de mobiliario escolar a 75 colegios entrerrianos. Se prevé continuar la adjudicación a otras localidades, beneficiando en total a 171 escuelas con 2.855 pupitres adquiridos con fondos provinciales. La verdad que es muy feliz porque estamos cumpliendo con algo que habíamos comprometido desde inicio de gestión, que es mejorar la calidad educativa. Hacía una excelencia en calidad educativa y haciendo un esfuerzo muy importante para lograr equipamiento. Hay una inversión muy grande que estamos llevando adelante en materia de edilicia, en refacciones de escuelas, en nuevos edificios escolares y por supuesto tiene que tener un equipamiento acorde a los tiempos que estamos viviendo.